Música La cerámica y el ciclo de la vida humana Se recoge cuáles etapas importantes de nuestra vida Nacimiento, infancia, matrimonio y muerte Ah, qué bonito Relacionadas con el nacimiento encontramos las parideras ¿Es una paridera? Una paridera, recipiente de barro que se echaba agua caliente Muy caliente para favorecer la dilatación del parto La mujer se sentaba ahí con pies hacia afuera Y siguiendo la ley de la gravedad daba luz Aquí caían restos de sangre en placenta Tenía que ser lo que es hoy una silla paridera ¿Y eso no se rompía en el parto? No, lo que pasa es que después del paso del tiempo El alfarero tenía que volver a construir otra Porque la partera iba de casa en casa con ellas Ah, era propiedad de la partera, no de la paridora No de la paridora Esto es una réplica de dúvida y esa dilucida A los primeros días el niño que llamaría a la iglesia y bautizarle Para estar en gracia de Dios Esto es una pila bautismal de calavera Ah, qué maravilla Y esa es de enbueno Que son dos centros donde las piezas más representativas son las pilas bautismales Qué bonito Estas son cuatro piezas relajadas con los primeros días de nuestra vida En la infancia Las piezas de este periodo son igual que las de los adultos Pero el tamaño pequeño, relajadas a las características del niño Ay, qué bonita Encontramos desde un papero papillero donde la madre preparaba la papilla para el niño Los botijos que eran igual que el del adulto Pero pequeño la abuela iba a buscar agua a la fuente Y el niño iba con su botijillo pequeño a buscar agua Las grilleras para ir a capturar grillos y guardarlos en casa para que cantaran Las canicas, las figuras de lo que se llama jugar a la cocinita El juego simbólico Los silbatos muy curiosos, muy originales, de distintos puntos de España Nueva York, de Vía Franca de los Caballeros De todas las zonas del centro de España Y después los famosos silbatos de Andújar o de Baile Y una pieza muy curiosa es el Aguarico de Sol Que es un aguar en miniatura Que se le regalaba a las niñas para prepararlas a ser futuras mamás Ah, madre mía Ya que esta pieza a tamaño más grande le vamos a contar en la tercera etapa de nuestra vida Que es el periodo de la juventud Es el periodo o la época de los matrimonios Y se llama Aguarico, de Aguar De Aguar, es una forma muy característica de este pueblo de Almería, de Solmas Aquí encontramos piezas de compromiso Casi todas las regala el novio, la familia del novio y la novia El día que ambas se juntan y van a marcar la fecha de la boda Tiene un carácter simbólico Casi nunca se van a utilizar Y algunas, si la pareja se separa La tradición decía que había que tirarla al suelo y romperla Ah, mira Encontremos piezas tan originales como la jarra citana o jarra del pajarico de Guadix Es una pieza de barro, muy barroca, que se va desmontando Y al final lo que resulta es una copa Donde los invitados a la boda que iban a hacer el regalo en dinero Lo iban a depositarlo ahí Ah, qué interesante Encontro del arzobispo con las iniciales de la novia, la B y la E ¿Sabemos el nombre de la novia en este caso? No, sabemos que puede ser Dolores o Dorotea Sabemos que puede ser Elena por las iniciales Son platos que tienen 100 años y es imposible Sería la pista del propietario o propietaria El botijo de la galera de Tarragona Que es un botijo tradicional, más decorado Que no se va a utilizar para ir a buscar a la fuente Para saciar la sed Sino tiene el mismo carácter que las otras piezas De ser un elemento de simbolismo Y unión entre los dos miembros de la pareja El gánico de la Silada de la Gomera y de Canarias Eso es de Tenerife De Tenerife Sí, lo sé porque lo hemos hecho nosotros En Tenerife a mano Eso es, no deja de ser un cuenco para retener líquidos Pero tiene ese carácter simbólico Sí, un rito de fertilidad para la leche y todo eso Efectivamente Las ollas majas de cuerva, muy originales Quizás las piezas más simbólicas de las cosas Las más antiguas se colocan con la boca invertida hacia abajo Llevan la decoración, el árbol de la vida Símbolo de la fertilidad El árbol de la vida, qué bonito Posteriormente el árbol cambia la postura Entonces las coloca o las fabrica Como una olla tradicional Pero queda un poco pobre Y acaba arrebatando con una corona Todas ellas llevan las iniciales El novio de la novia J, C Que puede ser Juan y Carmen O Pedro y María P y M Eso sí, había que personalizarlas Vuelvemos a ver el ajuarico de su Igual que el de niños, mayor Que en realidad es un ajuar de todos los objetos de barro Que va a utilizar la futura esposa A lo largo de su vida ¿Cuántos símbolos? ¿Dónde vienen todos estos símbolos? La simbología de todas estas piezas Pues yo creo que es un poco Yo le digo a los niños Si hoy, ¿cuál es el símbolo? La alianza ¿Qué hace el novio? Va a la joyería y le compra una alianza Símbolo de unión En aquella época se recorre a lo más cercano Que es la artesanía La alfarería La alfarería En otras zonas puede ser un objeto de madera Aquí estamos hablando de zonas alfareras Donde la pieza va a ser de barro Tiene ese carácter simbólico Porque hay ollas que se pueden utilizar Esto tiene un carácter simbólico a lo largo de la vida Va a estar colocada a la entrada de la casa Para que todo el mundo sepa O que se va a celebrar una boda O que ya se ha celebrado la boda Y va a ser un poco el recuerdo de ese matrimonio Como hay recuerdos con una fotografía de la pareja de novios Qué interesante Es un recuerdo Los platos de novia de Manés En los originales están en el Museo de Valencia Representa una pareja de novios Y todos los adornos que lleva el vestido de la novia ese día Todos No falta ningún detalle Si a lo mejor de la ceremonia Por alguna circunstancia El vestido de la novia sufre algún pequeño problema El plato incluye las tijeras El hilo Para, digamos, corregir Solo en la marcha Aquí el posible defecto que tiene Aquí aparecen pulseras Collantes Pendientes Penetas Zapatos Botines Que dicen Todo lo que va a completar El adorno del vestido La jarra de Lorca Esta jarra es muy popular Hay varias generaciones La familia Lario Sigue haciendo esta jarra No deja de ser un florero El nombre es jarra de novia de Lorca Que tiene También tiene su leyenda Que tiene cinco bocas Y dice la gente de Lorca Por dos bebé y los novios Por dos los padrinos Y la quinta boca Es fácil de descubrir Quien es el que la va a utilizar El cura que hace la ceremonia Los cántaros de novia Cántaros de novia O cántaros de agua Realmente los encontramos En toda la alfarería española Este es de Villarrobrero Y el nombre de Gustavo y Carmen Porque es un cántaros de novia Las mozas van a buscar agua La fuente Estamos hablando de España En el siglo XVIII O siglo XIX ¿Qué hace el mozo? Se acerca de la fuente Va a observar Va a mirar Cuál es la más guapa O la más rica Muchos matrimoniales Se van a flanuar A lo largo de la fuente De la fuente El famoso este Pero también encuentra En la exposición El de Calanda Por lo de Boñuel Que es un cántaro Con cierto También Carácter simbólico O Ciedra Valladolid Que a pesar de la austeridad De sus formas Que refleja un poco Hasta el alma Del espíritu castellano Es un cántaro Muy buscado Por los coleccionistas Y no deja de ser Igual que este Otro cántaro de novia Casi todos los cántaros De agua Podríamos decir Que fueron en su época Cántaros de novia La única pieza Que rompe Todo el esquema argumental Es esta La olla De un pueblo Del Perilio Se la regala A la madre A su hija El día de la boda Y se la regala Llena de aceite La decoración Es una olla Para el fuego La decoración El sol Símbolo de la fecundidad Y ya le dicen Más o menos Hijo Ya tienes la olla Para cocinar Y el aceite Y el aceite Muy importante Igual que ahora Casi Muy importante Y llegamos a la última Etapa de nuestra vida La muerte Piezas muy pocas Muy sobrias La muerte El más llamativo El plato de sal Este es un plato De la zona de Aragón De tres centímetros Sabemos El nombre De la difunta María Este plato con sal Se colocaba encima Del cadáver De la difunta Mientras se hacía El velatorio en casa ¿Por qué la sal? O sea, la sal Desde el punto de vista religioso Aparece Bueno, desde el punto de vista De la historia de la humanidad La sal ha sido muy importante Ha sido conservante Que nos ha aprendido Conservar los alimentos Tan importante era Que los romanos Pagaban el sal El salario La palabra salario En el punto de vista religioso Encontramos muchos textos En el antiguo testamento En donde aparece Siempre la sal Como elemento purificador Jesucristo Y dijo Yo soy la sal De la tierra Hasta hace muy pocos años En el bautizo Se ponía a los niños Un poco de sal En la boca Cosa que ahora Ya no se celebra Ahí permanecía Con este carácter Entre religioso Y mágico El platito Cuando se llevaba El difunto En este caso La difunta Al cementerio Se solía dejar El plato Encima de la sepultura Y en algunos casos Cuentan que se enterraba Con la persona Tanto hombre como mujer El velatorio Era muy largo Muy largo Estaban los vecinos Y familiares Y a lo largo De la noche Donde se habían agotado El café El anís El coñal Y toda serie Había que parar Al agua de comida Esto de la zona De Matarón Una especie de cuenco Que se les servía Con estos cuencos Que se llaman Cuencos de luto O cuenco de la muerte Entonces llevan La misma decoración Una M Un poco la muerte Y por último Los floreros Que se colocaban Encima de las herpulturas Cuando los enterramientos Se hacían en tierra Ahora ya Se hacen en dichos Se compraba mucho Y la familia Los compraba Que entonces Se ponía lo importante Del año Que era Todos los santos Y difuntos Siempre florero Que decoración Era muy sencilla Siempre de carácter religioso La cruz con el sudario Símbolo de la resurrección O la cruz Y descansa en paz Tu familia No te olvida A veces la cruz Se sustituía Por la imagen De una virgen O un santo Depende de la devoción Estos Al no enterrarse hoy Pues digamos Se han descatalogado Ya no se hace Es algo que se haga Con el cargo Muy específico Y si el enterramiento Estaba en un nicho Se fabricaba con cerámica También Sobre todo En la zona de Levante Esta pieza Que nos recuerda Una especie de pila Botismal Pero por los dibujos Sabemos que es una Es un florero de difuntos Ya que patría aquí La corona Florero de difuntos Este es de la zona levantina Qué interesante Es todo un recorrido Antropológico Efectivamente Lo que hemos intentado Es explicar a la gente Que una pieza es Por si sola Esta pieza por ejemplo Que me llama la atención Es un lebrillo De baños de asiento Después de dar a luz A la mujer Los primeros días Se tiene que lavarse Se tiene que asearse Se echaba agua caliente Las piernas salían hacia afuera Digamos que es un antemasado Al que hoy es un bidet Un bidet Y creen los franceses Que han sido ellos Eso es Y estaba unido a la paridera Ambas piezas son de Lucena La segunda paridera Qué bonito Lo que os pretendo Con esta exposición Es que una pieza en sí Sola suelta No nos dice nada Claro Puede ser un jarro bobo Sí Esta pieza Si la unimos a esta Entendemos Esta pieza De barro de alfaltaria Se metía en el fuego En las brasas Con agua Cuando el agua Estaba muy caliente Y la mujer necesitaba Se vertía Se vertía aquí Y en la misma pieza Lo utilizaron en el pasado Los barberos Para africarse Dicen Tiene un nombre muy curioso Jarro bobo Pero es un recipiente Que sirve para mantener Agua muy caliente En determinados acontecimientos Bien sea africarse O bien asearse Qué interesante Recién parida Muy, muy interesante Pero estas todas Tienen una cierta conexión Entre el nacimiento y la muerte Esto está muy, 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 muy original Ha hecho usted una colección magnífica ¿Cómo es su nombre? El mío es Juan Juan Juan, ¿dónde estamos? Para que la gente sepa Estamos en Lierganes En Lierganes Como en lo de Cantabria Y donde usted tiene Esta magnífica colección Se llama El Alfar El Alfar El Tierra es El Alfar Y digamos Esta es la parte de atrás La rebotica La rebotica Donde yo he ido a lo largo de mi vida Pues coleccionando aquellas piezas Que para mí tenían un significado Un sentido Son realmente muy originales Aparte de que Piezas representativas De cada zona O de cada comarca de España ¿Ven aquí cierta reminiscencia judía? ¿Tenemos alguna pieza judía? Yo no Pero hay algunas zonas En donde realmente se conserva Se conserva En la zona de Lucina Ahora hay una Bueno, Lucina la perla de Reproduciendo De la sefarata Estos en realidad son dos lápidas mortuorias Es una pieza muy importante en el siglo XVIII y XIX Tanto en Muel, donde son estas Como en la zona de Calavera y Puente Al enterrarse el lápido Utilizar ya el bárbaro En las lápidas Y en los nichos Estas pierden su uso Y afortunadamente Los ayuntamientos Las han recuperado Rescatado Y hoy están a los museos Porque no solo la calidad De la caligrafía Sino el mensaje El contenido religioso Que encierran Merecen la pena Mantenerla Es más La verdad Ha hecho hace dos años Una expresión preciosa Sobre lápidas mortuorias El que estén allí Para mí Me permite Nunca conseguir una pieza Claro Sí que están bien guardadas Porque están en los museos Para que todo el mundo Lo pueda disfrutar Don Juan ¿Cómo le agradezco esto? Es una preciosidad Bueno, me tiene usted que decir algo Porque esta mañana compré Una quesera De Galizano De Galizano ¿Esto qué es? Las piezas más valiosas Que tengo yo son estas Sí Es una alfara Que tenemos un poco De datos históricos Sobre la ceranga Sabemos quién fue El fundador Manuel de la Llama Que había nacido En el pueblo de Sobo Al otro lado de la bahía De Santander Que era un rico comerciante Que tenía negocios Aquí en Santander Y los tiene también en Caliz En la ciudad de Caliz Trabajaría con Ultramar Por no sé qué circunstancias Quizá un cierto amor O cariño a la cerámica Él construye un alfar Pequeño En la ría de Galizano Hoy ya no encontramos nada Fabricó durante un tiempo Muy limitado Porque llega la loza En aquella época Que es más de Ahora llegamos a descabalgar Este tipo de cerámica Pero sí que le guardamos Jarras Con una decoración Casi siempre De azul cobalto Con una técnica Que se llama Técnica del esponjeado Con una esponja Hacer dibujos Que nos recuerdan Enredaderas Hiedras O a veces Hojas de perejil ¿Estas son hojas de perejil? Más o menos Nos recuerdan Es que esta fue la que yo compré Esta mañana Una quesera con esto Las más llamativas son esas Esta decoración Que nos recuerda A una enredadera O una hiedra Igual que esta otra A veces estaban personalizadas Que es una cosa Que se daba en muchas zonas De España Encargaron una pieza Con el nombre Del futuro dueño O el apellido Solo Arboso O en este caso Antonio Pérez También hicieron azulejos Pero cuando he llegado He llegado tarde ya Porque la cocina Que conservaba Bonitos azulejos Fue de arriba La etiqueta Pero dio tiempo A hacer una fotografía Entonces una reproducción Hecha en calaveras De cuatro azulejos De maravilla Qué maravilla Juntos con otros Y sabemos que también Hacía a Valdosa Y a Lujo de Café Pero si pierden Si ya es un quista Que dice En 1820 Sabemos que empezó La fabricación Y sobre 1850-1860 Ya había desaparecido Pero usted Usted está aquí En el alfar Tiene usted copias Porque yo me he llevado Una copia Sí, de cuatro reproducciones Exacto ¿Qué es lo que hemos hecho? Como reproducir las jarras Te limita mucho Porque te permite Que sota las compren Los coleccionistas De cerámica Los magas Solo son jarras La gente me pedía Cerámica utilitaria Que yo pudiera Ellas pudieran Ellos y ellas Pudieran utilizar en la cocina Y llevar a las decoraciones De Galizano Que las vieran todos los días Porque dame un juego de café Un azucarero Un salero Un huevo de tortillas Un plato Un reloj Con la decoración de Galizano Recupero las decoraciones Y le damos vida y utilidad Porque la cerámica hoy Desgraciadamente Está muriendo Está desapareciendo Entonces La única cerámica que se conserva Un poco Es la que se puede utilizar Claro Tiene una finalidad Ser utilizada En el uso Claro Porque hoy afortunadamente No vamos a por agua a la fuente Ni tenemos esas cosas Por eso el cántaro muere Y muchas piezas mueren Porque han perdido su utilidad La llenada del gas y la electricidad Y el agua corriente a las casas Hace que los cántaros mueran Hace que los pucheros de la cocina desaparezcan Que al perder su uso Pierde su nombre Y al final lo pierde todo Muere Don Juan Muchísimas gracias por todo esto Ha sido un recorrido precioso Por el mundo de la cerámica Ahora voy a grabar las reproducciones Y la puerta Porque estamos en Lierganes En la calle La calle Paseo de Velasco Paseo de Velasco Y es muy interesante ver la ventana Del edificio de la FAR De la parte superior Ahora la vamos a grabar Se arrastró hace cuatro años Con unos, digamos, murales Pequeños murales De dos estilos El estilo Renacimiento Y el estilo Montería Siguiendo un poco los gustos De la cerámica de Talavera Pues muchísimas gracias Muy agradecida Me alegro Adiós Estas son las reproducciones De la cerámica de Galizano Que lo pueden comprar aquí Y que ahora les voy a mostrar La puerta de la tienda Aquí en Lierganes Gracias La puerta de la tienda Gracias.